No sé, no sé qué fue lo que me hizo Pero llegó a mi vida así, sin pedir permiso Poco a poco se coló, oye que bien se acomodó Ganó un espacio y un lugar, sabía bien que se iba a quedar Ay Lisbeth, yo no sé, cómo fue Yo siempre tuve muchas, muchas relaciones Siempre presumí de rompecorazones Creí que nadie me iba a sofocar, nunca imaginé que esto iba a pasar Ella se encargó, de ajustarme en mi reloj Ay Lisbeth, yo no sé, cómo fue Un te quiero cuando hizo falta, una sonrisa, una poesía Pero también esas noches largas, haciendo el amor hasta el otro día Pero también esas noches largas, haciendo el amor hasta el otro día Se ajusta, se acomoda, ella se sabe a mi medida Lo sabe bien Que a mi muchacha se la sabe todas, y a las que no se las imagina Se me acabó el invento, se me acabó la mentira Es que tiene, no sé qué oye, oye mira, me domina Se ajusta, se acomoda, pero qué rico Ella se sabe a mi medida, ella lo sabe bien Que a mi muchacha se la sabe todas, y a las que no se las imagina Me abrigo en su pecho, con amor y alegría Y nunca imaginé, que esa bala me mataría Así me gusta a mi Diabólica, imperfecta, potrena, eres mi veceta Tú sabes que tú dominas, oye todo el alma mía Diabólica, imperfecta, potrena, eres mi veceta Que yo nunca había encontrado una mujer que tuviera mi medida Diabólica, imperfecta, potrena, eres mi veceta Así, 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 así me gusta a mí, a mi imperfecta Diabólica, imperfecta, potrena, eres mi veceta Yo creía que mi mal, oye, no tenía cura Ya que encontré mi receta Diabólica, imperfecta, potrena, eres mi veceta Ya no lo puedo evitar, tengo la intención de amar Ay, qué locura Diabólica, imperfecta, potrena, eres mi veceta Gracias a la vida Gracias a la vida Que me enseñó a amar y respetar Diabólica, imperfecta, potrena, eres mi veceta Diabólica, imperfecta, potrena, eres mi veceta Diabólica, imperfecta, potrena, eres mi veceta